La entrevista a Jay Cutler. Cinco grandes preguntas. Para la primera entrevista de The Barbell me dirigí a un amigo de casi 20 años. La leyenda viviente. Cuatro veces Mr. Olympia, seis veces subcampeón del Mr. Olympia y tres veces campeón del Arnold Classic. Jay Cutler. Charlamos por teléfono, pero la mayoría de nuestras conversaciones anteriores fueron cara a cara en gimnasios, restaurantes y entre bastidores. En los concursos de culturismo más prestigiosos. Última década trabajando para Flex, viajé a Las Vegas cada verano con el fotógrafo Kevin Horton para Bert a Cutler entrenar para otro Olimpia. Y los tres viajamos por Europa dos veces en giras posteriores a los Olimpias. Durante unos días Jay y yo incluso estuvimos juntos en la misma casa segura de Amsterdam, extrañamente vacía, cinco años antes de que su dueño, el Joe Weaver de los Países Bajos, fuera asesinado por sicarios. Esa increíble historia que contaré algún otro día. Jay Cutler es uno de mis sujetos favoritos de entrevistas, no porque cuente anécdotas jugosas, sino porque es tan infaliblemente complaciente como lo es con sus millones de fanáticos. El duodécimo Mr. Olimpia se asegura de que el interrogador obtenga algo nuevo incluso desde la milésima vez que le preguntan sobre su rutina de brazos. Y es por eso que lo que pretendía ser una rápida sesión de preguntas y respuestas, sólo cinco preguntas, se convirtió en un discurso de una hora sobre metas, legados, superestrellas, redes sociales, mortalidad y mucho, mucho más. Obtuviste una tarjeta profesional a los 23 y ahora tienes 46, por lo que ha pasado media vida. Si pudieras retroceder en el tiempo hasta 1996, ¿qué le dirías a tu joven yo de 23 años? Cuando comenzó con mi carrera profesional nunca planteé el ser Mr. Olimpia. Tomé medidas para llegar ahí y luego llegó el 2001. Fue un segundo cercano en el Mr. Olimpia del 2001. Y yo estaba como, estaba bien. Esto está al alcance de mi mano, ¿verdad? Me di cuenta de que quería dejar un legado de éxito. Y eso fue el éxito en todos los ámbitos. Las personas pueden ser grandes culturistas, pero tienes que pensar en lo que deparará el futuro y cuál quieres que sea tu legado. Y debes pensar en mantenerte saludable a largo plazo. Hemos visto a muchos culturistas con mala salud y desafortunadamente muchos han fallecido demasiado jóvenes debido a decisiones equivocadas sobre cómo cuidarse y controlar su ritmo. No hay atajos para el éxito. Ese es mi lema. No puedes subir inmediatamente a la cima. Tomas pasos y los eliges sabiamente. Y tratas de no sacrificar muchas de las cosas que te llevaron allí. Tienes que pensar en objetivos a largo plazo. Y tienes que pensar en una estrategia de salida. Porque ningún atleta quiere pensar en la otra vida después de competir. Te diré a los 23, si me hubieras dicho que algún día iba a cumplir los 46, sería como si no quisiera hablar de eso. Pero aquí estoy. Seis años retirados, sin arrepentimientos y todavía tan apasionado como lo era cuando es tenía 23 años. Pregunta. Terminaste entre los dos primeros del Olimpia 10 veces. Nadie más ha hecho eso. ¿Cuál es tu legado de culturismo? Respuesta. El segundo lugar sigue siendo el segundo mejor para todo el mundo. El mejor jugador del mundo. Y estaba tan ansioso que no solo ganar el Mr. Olimpia sino también por vencer a Ronnie Coleman. Mirando hacia atrás ahora hay mucha claridad en mi carrera. Desde que me hice a un lado y salí del lado de la competición robótica de mi cerebro. Repito. Mi carrera una y otra vez. Porque los fanáticos de todo el mundo me lo recuerdan todos los días. Y especialmente en las redes sociales. No había tanto de los segundos como entonces. Eres el tipo que venció a Ronnie Coleman. Y viniste. Y me vistes entrenar. Y me entrevistó todos los años. ¿Conoces mi forma de pensar? ¿Era que quería ganar el Mr. Olimpia o quería vencer a Ronnie Coleman? Me di cuenta de que mientras mi carrera avanzaba y Ronnie se alejaba no estaba tan motivado como antes. Entonces creo que toda mi carrera consistió en vencer al único tipo que simplemente no puedes superar. Hasta que lo hice. Y creo que me perdí un poco en eso. Pero los segundos puestos muestran consistencia. Y fui muy recompensado por eso. Tenía un gran número de seguidores. Lo comparo con la era actual. No hay nadie en este momento que sea constantemente segundo después del mismo tipo. El único chico fue el K. Green. Y mira su popularidad. No puedes perseguir la era de Ronnie y Jay. No se repetirá. Simplemente no veo esa consistencia entre dos chicos. Me siento bendecido por ser parte de esto. Me di cuenta de que lo importante que fue en mi vida tener ese desafío. Porque me preparó para los grandes éxitos que he tenido fuera del escenario. Pregunta. Durante la mayor parte de su carrera competitiva, las revistas fueron dominantes. Contaban las historias. Ahora todos publican su propia historia en las redes sociales. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre cómo se cubre o no el culturismo a día de hoy? Respuesta. Cuando entrenaba para las competiciones era mucho más emocionante prepararme para un espectáculo de culturismo. Y recuerda que no teníamos otras divisiones. Así que no se hablaba de otra cosa que no fuera quien compite como culturista. Y había esta mística sobre cómo se verá este tipo y desafortunadamente hoy y afortunadamente al mismo tiempo para los fanáticos puedes ver si los chicos son activos en las redes sociales. ¿Cómo se ven o cuál es su mentalidad? Antes con las revistas y lo que creó Joe Wither existía esta mística alrededor de todos los chicos. Lo que fue realmente genial para Wither hizo que todo el mundo fuera una superestrella basándose en cómo se escribieron los artículos. Ahora, cualquiera puede ser su propio autor en las redes sociales, pero nunca es tan profundo e intrigante como lo que podría hacer un escritor profesional. Había mucho más aura alrededor de los chicos. La gente quería saber más y tú distes lo suficiente, pero nunca lo suficiente para que la gente no se sintiera intrigada. Y eso es lo que construyó tanto los chicos. Como ahora en las redes sociales casi se llega a saber demasiado. Para mí es una sensación un poco diferente. Es menos una película, si eso tiene algún sentido. Y en cuanto a los concursos, ahora cualquiera puede disparar con un iphone y lanzarlo en internet. Solíamos tener los mejores fotógrafos con las mejores lentes y las revistas sólo publicaban las mejores imágenes. Fue entonces cuando realmente empezaste a ver las cosas que se desmoraban, como las cosas críticas del culturismo. Cuando las imágenes de aficionados más baratas comenzaron a aparecer en internet. Y los chicos eligieron la imagen donde alguien se ve peor. Hay tantas cosas buenas de internet, pero también hay muchas cosas malas. Ahora ves a los chicos retratados de la peor manera posible, mientras que antes no tenías eso. Y creo que eso ha afectado la forma en que la gente percibe nuestro negocio. Yo era un tipo de revistas que se mudó a las redes sociales. Y creo que puedes utilizar las redes sociales mucho, pero no hay tanta emoción. No hay una acumulación de personajes porque ya nadie los está construyendo. Tienes que construirte tú mismo o simplemente no eres relevante. Pregunta. Por primera vez desde el 84, tres tipos diferentes ganaron los tres últimos Olimpias. Es bueno para el interés de los fanáticos no tener un campeón dominante y mantener las cosas cambiando o como dijo Arnold recientemente, el culturismo necesita una superestrella y le falta una ahora. Respuesta. El culturismo necesita una superestrella o superestrellas. Y todavía es cuestionable quién es el mejor culturista del planeta en este momento. Especialmente después de un Olimpia como está en las mejores jugadores no estaban en ella. No tienes que ser el Mister Olimpia para ser la superestrella del deporte. Y creo que fui una pequeña prueba de eso, porque antes de ser Mister Olimpia era muy popular. Y estaba ganando los Arnold Classic. Estaba ganando otros concursos. Hemos tenido dos muchachos los últimos dos años que no eran los muchachos más populares que se convirtieron en campeones. Y te faltan los dos tipos más populares, Phil Heath y Kay Green. Entonces, si preguntas quién es el mejor culturista competidor del mundo, es Brandon Curry porque lo demostró en el escenario este año. Pero ¿el mejor culturista del mundo? Sería entre Kay Green, Phil Heath, Big Grammy y ninguno de esos muchachos estuvo en el escenario el pasado mes de septiembre. ¿Fue Ronnie la superestrella de la época? A su manera. Pero yo era un tipo que le hizo mucho más fácil ser una superestrella porque tenía a alguien respirando en su cuello. Así que había algo de qué hablar. Si hubiera sido él solo, no creo que hubiera sido tan popular, porque Ronnie nunca salió y habló mucho. Ronnie era conocido por sus payasadas en el gimnasio, mientras que yo estaba ahí fuera como embajador y viajando por el planeta y haciendo todas las demás cosas. Absolutamente el culturismo necesita una superestrella. Al igual que la UFC tiene a Conor McGregor y aunque es el mejor luchador del planeta y el boxeo tiene a Floyd Mayweather, a pesar de que no ha peleado con nadie bueno en unos cuantos años. Una superestrella, como Arnold estaba hablando, es alguien que puede atraer a los fanáticos, capturar la imaginación del público e inspirar la próxima generación de culturistas. ¿Pareces una persona muy diferente hoy de lo que eras cuando competías? ¿Cómo has cambiado? Respuesta. Siempre que he crecido mucho como persona. Soy una persona más completa, solo porque estoy menos concentrado en ese objetivo de ganar en la Olimpia cada año. Soy mucho más vocal, puedo hablar libremente. Doy más y creo que tengo mucho más para dar, porque he hecho mucha introspección sobre mi carrera y mi vida. Pero les diré, tuve que convencerme de divertirme más. A los competidores siempre les hablo de ponerse en un entorno menos estresante. Hablo de este estilo de vida cuadrado. Entraste en mi caja, me vistes entrenar y me vistes en vivo. Fue por elección que yo era tan robótico en ese entonces. No puedes ponerte en tantos escenarios diferentes y tener tanta locura en tu vida y dar lo mejor de ti en el escenario. A los introvertidos les fue mucho mejor. Las personas que pudieron vivir esa vida tan aislada como Ronnie y Dorian Yates, para esas 12 o 16 semanas antes de un espectáculo, es un estilo de vida muy cuadrado. Tu vida es como 4 o 5 pasos diarios y eso es lo que haces, una y otra vez y otra vez. Cualquier otra cosa lo restará. Y hoy es más difícil, porque los contratos de revistas ya no están. La gente tiene que publicar su propio contenido y viajar y aún así mantenerse en el punto todo el tiempo. Y es por eso que puedes tener un culturista de YouTube que no tenga que pensar en competir, poner cosas divertidas todo el tiempo y tener 2 millones de seguidores. Mientras que si quieres ser culturista, competitivo, exitoso, necesitas entrar en un ritmo monótono. Y eso no será el mejor contenido. Pero tienes que hacer lo que sea necesario para ser genial en lo que hacemos en el escenario. Esa ha sido la parte más difícil de mi transición. Estuve en esa rutina desde los 18 hasta los 40 años y tuve que hacer esa transición. Me despertaba todas las mañanas y decía, Jay, ya no eres quien solías ser. Es hora de disfrutar tu vida. Pero sigo siendo embajador. Todavía tengo que retratarme una parte determinada. Todavía entreno, aunque voy mucho más ligero. Todavía como limpio por mi salud. Pero me encuentro diciendo que no tengo que vivir de la misma manera. Puedo ir a disfrutar de las cosas ahora. Me ha llevado años llegar a esa nueva mentalidad, disfrutar de viajar por el mundo y experimentar cosas nuevas. Pero todavía iré a la Olimpia y me sorprenderé entrenando más duro, volviendo a esa vieja mentalidad nuevamente. Es solo que te muestra lo fanático que soy del culturismo. Es quien soy y quien siempre seré. Me encanta este estilo de vida. ¡Gracias!